En el lejano rincón del Sistema Solar, a una distancia promedio de 4.500 millones de kilómetros del Sol, se encuentra Neptuno, el planeta más alejado de nuestra estrella. Un gigante helado con un radio cuatro veces mayor que el de la Tierra y una atmósfera compuesta principalmente de hidrógeno y helio con trazas de metano. Neptuno es un planeta misterioso, aún desconocido en muchos aspectos. Su atmósfera es una de las más turbulentas del Sistema Solar, con vientos que alcanzan velocidades de hasta 2.100 kilómetros por hora. La temperatura de su superficie es la más fría de todos los planetas, llegando a alcanzar menos 220 grados centígrados. Neptuno tiene un sistema de anillos, descubierto en 1984 por la sonda Voyager 2. Los anillos de Neptuno son oscuros, rojizos y débiles, y se cree que están compuestos de hielo, roca y polvo. Neptuno tiene cuatro lunas conocidas, siendo la más grande Tritón, un mundo helado con un diámetro de 2.700 kilómetros. Tritón es considerado un planeta enano capturado por la gravedad de Neptuno. Neptuno fue descubierto en 1846 por John Adams, un matemático inglés, y Levenier, un astrónomo francés. Fue un hito en la historia de la astronomía, ya que fue el primer planeta descubierto mediante cálculos matemáticos. Aunque una de las preguntas más importantes que los científicos se hacen, es cómo Neptuno se formó y evolucionó. Creen que se formó a partir de un disco de gas y polvo, que rodeaba al Sol al comienzo del Sistema Solar. Sin embargo, los detalles de este proceso no están claros. Otra pregunta importante es qué causó la gran mancha oscura descubierta en 1989. Esta gran mancha oscura era una gran tormenta ciclónica similar a la gran mancha roja de Júpiter. Esta gran mancha oscura de Neptuno desapareció repentinamente en 1994, y los científicos aún no saben qué causó la desaparición. Neptuno es un planeta fascinante y misterioso, del que nos queda mucho por aprender, y seguramente en el futuro descubriremos más secretos sobre este gran gigante helado.